¡Nanabia! Llegan los bucaneros, men Llegan los bucaneros, men Llegan los bucaneros, men Llegan los bucaneros, men Vamos a seguir jugando porque me gusta esta vaina Vamos a seguir jugando porque me gusta esta vaina Me parte pa' la solina, la pelota es mi medicina Yo me voy pa' la primera y el otro pa' la tercera Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí porque somos los bucaneros Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí porque somos los bucaneros Todavía se rato, tienen su juguilla Me desacatan, nos tiran chata Los bucaneros también vienen y la sacan Tirándolo en medio que te voy a pegar un glom Así que todo el mundo vamos a celebrar en el gom No te atrevas a tirar chata Llegan los bucaneros, men Porque cualquiera la saca Llegan los bucaneros, men Y en esta vuelta se gana Llegan los bucaneros, men Con DJ Flow en la casa Llegan los bucaneros, men Vamos a seguir jugando porque me gusta esa vaina Vamos a seguir jugando porque me gusta esa vaina Que me parte para gasolina la pelota es mi medicina Yo me voy pa' la primera y el otro pa' la tercera Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí porque somos los bucaneros Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí porque somos los bucaneros Vene sacata, nos tiran chata Los bucaneros también vienen y la sacan Tirándolo en medio que te voy a pegar un glom Así que todo el mundo vamos a celebrar en el gom No te atrevas a tirar chata Llegan los bucaneros, men Porque cualquiera la saca Llegan los bucaneros, men En esta vuelta se gana Llegan los bucaneros, men Con DJ Flow en la casa Llegan los bucaneros, men Vamos a seguir jugando porque me gusta esa vaina Vamos a seguir jugando porque me gusta esa vaina Mi parte para gasolina la pelota es mi medicina Yo me voy pa' la primera y el otro pa' la tercera Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí porque somos los bucaneros Vamos a quedarnos aquí porque somos tamborileños Vamos a quedarnos aquí No lo digas hace rato Porque ellos subúen DJ Bonnie, men Ronnie Rodríguez, men DJ Johan, men Canal Lomontro, men En pura tramo, men Que baila loca, men Del mister, arroba de Dímelo, capi